Me llamo José Ramón y me empezaron unos dolores de espalda impresionantes, pero impresionantes te hablo de nivel de 10, o sea un 10 sobre 10 horroroso a todas horas. Me dijeron vete rápido a urgencias, ya hemos avisado, porque hemos visto una cosa que está muy mal. Y nada, me fui a urgencias y descubrieron que tenía cáncer de pulmón. O sea, estaba realmente hecho una mierda. Hablando con el doctor de allí, de la radioterapia, con mi madre al lado, me acuerdo, no se me olvidara en la vida, me dijo sin ningún tipo de tacto que yo me iba a quedar tetrapléjico o parapléjico del tirón. Voy a hablar de Luis Pazares como una eminencia, que lo es. Y acabé aquí en el 12 de octubre y me ofrecieron meterme en un ensayo clínico de inmunoterapia. Entonces yo, pues en esos momentos estás perdido, pues no me lo pensé. O sea, realmente me puse en sus manos y me alegro. Para los pacientes de mañana es muy importante los ensayos clínicos que hacemos hoy. Pero también los ensayos clínicos que hacemos hoy son una oportunidad para los pacientes de hoy. Un buen ejemplo es el caso de José Ramón. José Ramón tuvo acceso en el ensayo clínico a una medicación que en aquel momento no estaba aprobada, a una medicación que en cambio a día a día desde luego ya estaba aprobada. Y de hecho él ha tenido una muy buena respuesta con ese tratamiento. Porque el problema muchas veces es que hay muchos genios en el mundo y muchas veces no se les apoya para que encuentren el camino. Ese camino, pues cuesta mucho dinero. Las asociaciones como Cris son las que tienen que empujar y que sigan la investigación y que sigan encontrando soluciones y salvando vidas. Os animo a todos y a todas a colaborar con Cris contra el cáncer para que estos ensayos sean posibles. Porque sin dinero no hay ensayos. Entonces, si puedes hacerlo, hazlo. Porque hoy me ha tocado a mí, pero es que mañana a lo mejor te toca a ti. Que espero que no.